Tras una década trabajando para Microsoft, el prestigioso estudio Remedy, creadores de juegos como Max Payne, Alan Wake y Quantum Break regresan con Control, una nueva aventura de acción en esta ocasión de la mano de quinientos cinco games. Estamos ante una producción más modesta que sus últimos trabajos, pero que contiene todas las señas de identidad del estudio, es Remedy en estado puro, para bien y para mal. Unos tiroteos vibrantes y divertidos, una narrativa muy elaborada, un diseño visual muy atractivo, y en esta ocasión una estructura más abierta y con un enorme escenario que podemos explorar con libertad. Una gran diferencia respecto a sus anteriores trabajos, que eran totalmente lineales. Este desarrollo que mezcla los combates con la exploración hace que sea una aventura muy entretenida, sin duda su principal virtud, uno de esos juegos en los que cuesta soltar el mando si conecta con su propuesta, pero que no por ello está exento de múltiples carencias, que le alejan de la excelencia. La aventura se desarrolla en la Casa Antigua, la sede de la Oficina Federal de Control, una organización secreta del gobierno de los Estados Unidos encargada de estudiar todo tipo de fenómenos y objetos paranormales. Sin demasiadas explicaciones, llegamos a este lugar después de que se haya producido un fatídico incidente, en el que un virus paranormal ha puesto todo patas arriba, convirtiendo a sus huéspedes en unas entidades hostiles que tendremos que combatir. Su narrativa, que como en los anteriores juegos de Remedy es realmente elaborada, va mucho más al grano que la de Quantum Break, apenas hay cinemáticas o grandes diálogos, y mezcla la fantasía y la ciencia ficción para contarnos una historia un tanto desconcertante y extraña, bastante interesante, pero que vuelva a confiar demasiado en la paciencia del jugador. Hay toneladas de documentos coleccionables en forma de texto y de audio, más de 200, y muchos de ellos son irrelevantes o poco importantes, pero esto no lo sabes hasta que te los han leído. Si quieres enterarte bien de ese interesante trasfondo, tienes que pararte constantemente a leer o escucharlos, y esto acaba con la paciencia de cualquiera, y más en una aventura en la que es tan divertido combatir y explorar, que es lo que estás deseando hacer siempre, y no pararte a leer cada pocos pasos. Los combates de control son muy divertidos y satisfactorios, funcionan realmente bien, y aunque se parecen bastante a los de Quantum Break, por esa mezcla de disparos en tercera persona con poderes especiales, finalmente acaban teniendo su propia personalidad, invitándonos a movernos constantemente y a ser muy agresivos para hacer frente a todo tipo de extrañas criaturas. Tras el poder o habilidad de lanzar objetos, obtenemos otros, como esquivar, crear un escudo, poseer a los enemigos, y ya en el tramo final levitar, y lo curioso es que muchas de estas habilidades son opcionales, y podemos seguir avanzando en la historia sin haberlas obtenido. Los combates, que en las primeras horas son realmente entretenidos gracias a un más que correcto gameplay, la constante aparición de nuevos tipos de enemigos, así como la obtención de nuevos poderes, en el tramo final de la aventura pierden fuelle, y se llegan a hacer bastante monótonos y repetitivos, especialmente porque abusan de las situaciones con numerosas oleadas de enemigos. A diferencia de los anteriores juegos de Remedy, control no es completamente lineal, y su mundo se va abriendo poco a poco, dándonos libertad para explorar, realizar misiones secundarias y buscar algunos secretos, siendo una de sus mayores bazas. Al ser un juego en 3D con un mapa en 2D que no diferencia las alturas, es fácil perderse más de una ocasión en los pasillos y localizaciones de la casa antigua, no saber dónde está tu siguiente objetivo exactamente, y dar algunas vueltas de más. Pero con tantos juegos que nos llevan de la mano constantemente, y que tienen miedo a que el jugador se pierda y se frustre, la verdad es que nos ha gustado mucho perdernos en los escenarios de control, y la exploración le da un toque muy agradecido entre tanto tiroteo, y que lo diferencia de anteriores juegos de Remedy. La historia se puede superar en unas doce o quince horas, dependiendo de cuánto te entretengas con los contenidos secundarios explorando, y se puede ir fácilmente a la veintena, si deseas completarlo todo. Como ya hemos comentado, algo que hace muy bien en control es crear imágenes potentes y estimulantes, atmósferas inquietantes y de ensueño, en una fantástica dirección de arte, posiblemente de lo mejor del juego. Es una pena que el apartado técnico no acompañe tanto, y al menos en consola nos ha parecido bastante discreto, y con algunos problemas técnicos como caídas graves en la tasa de imágenes por segundo. Me llamo Jessy Faden, estoy aquí como directora para ejecutar la anulación manual del bloqueo. Sí, vale, suboficial Arish, seguridad de AFC. Y es ahora donde llegamos al momento más incómodo de este análisis, cuando toca hablar del polémico doblaje en español. Y sí, es tan malo como podía parecer, aunque quizá no es ese desastre que puede llegar a imaginar más de uno escuchando ciertos momentos aislados, como este peculiar hombre de mantenimiento que habla tan raro. Los encontrarás detrás de la sauna, como alauta. Control es Remedy en estado puro, una aventura con una historia muy elaborada y unos tiroteos divertidos, que en esta ocasión se enmarcan en una estructura menos lineal y donde la exploración cobra un gran protagonismo, algo que aporta un gran toque de frescura frente a sus anteriores juegos. Esto no hace que esté exento del problema, su manera de contar la historia con decenas de documentos se llega a hacer muy pesada, los combates en el último tercio de la aventura pierden frescura. Y como metroidvania no acaba de dar la talla, se nota que no están habituados a hacer juegos con este tipo de estructuras. Pueden parecer muchas pegas, pero tenemos que admitir que no pudimos soltar el mando ni un momento hasta acabarlo, es entretenidísimo, y pocas cosas mejores podemos decir de un juego. Si os gustan las aventuras de acción y los títulos de este estudio, seguro que lo vais a disfrutar como nosotros. ¡Suscríbete al canal!